... Seguridad, seguridad. Inmediatamente después salud, educación, áreas sociales, capital humano. El eje central de mi programa de gobierno, el eje permanente será la educación. Volver al hombre, descubrir los talentos, las energías, las virtualidades, la creatividad de nuestros compatriotas para irnos convirtiendo en una sociedad competitiva en este mundo de la globalización y de la integración. Muchas gracias a 32 personas de Estados Unidos, de varias nacionalidades. Lo que más nos ha llamado la atención es realmente los avances que sí se han tenido en este país en los últimos más o menos 20 años. Es decir, yo creo que es muy notable acordar dónde estaba el país en 80, 81 y que de nuevo, como cualquier país de nuestro hemisferio, siempre hay lugar para mejoras, para perfeccionamiento, para reformas. Hay debilidades institucionales en todos los países, algunas debilidades muy serias incluso en todos nuestros países en materia de democracia, pero se ha ido avanzando. Tenemos la plena confianza de que el proceso se va a realizar con absoluta transparencia y que sea el voto ciudadano el que realmente designe o indique los destinos del pueblo hondureño.